Director, queríamos consultarle un poco acerca del recorte presupuestario que tuvo la gobernación. ¿Cuántas horas cátedras eran las que pagaba justamente la gobernación de Pocerona aquí en la Escuela Agrícola? Acá en la Escuela Agrícola estaba pagando 231 horas cátedras, que eran los rubros que faltaban para completar lo que estaba cubriendo el MEC, el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Hay alguna solución ya por parte del Ministerio de Educación y Ciencias para estas 231 horas cátedras que en teoría estarían dejando de ser pagadas? Sí, estamos en la etapa de reubicación, ya hicimos el informe a la supervisión administrativa de todo eso que tiene que venir docente de otro lado para cubrir justamente y hacer una reubicación interna. ¿Algún rubro nuevo no se dio por parte del Ministerio de Educación y Ciencias entonces para el Colegio Agrícola? Sí, tenemos un rubro que está en concurso ahora que son 31 horas cátedras en la materia de química y biología para el primero o segundo año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!